Una de las celebraciones más importantes a lo largo y ancho del país es el Día de Muertos. Sin embargo, en cada región existen diferentes tradiciones como el Hanal Pichán, un festejo popular entre los mayas. Traducido como comida de las ánimas, este festejo de los antiguos habitantes de la península de Yucatán y sus alrededores invoca a los difuntos del más allá para convivir con sus seres queridos en la tierra durante tres días. El primer día se conoce como Hanal Palal y es dedicado a los niños, mientras el segundo día Hanal Nuku Winikop es dedicado a los adultos. Por último, el tercer día o Hanal Pichanop se realiza una misa dedicada a las ánimas, generalmente en el cementerio más grande de cada pueblo.